Saludos República Dominicana, dominicanos del mundo, sean bienvenidos a un episodio más de su programa Voces de la Diaspora, yo soy Ismael Reyes Penso y me comunico con ustedes a través de Sumundo TV, canales 101 y 1101 de Claro, 46 Wind Telecom 10, Telecable Dominicano, 647 en el satélite Eutel a nivel mundial en sus parábolas, su Amazon Fire Stick, nos puede buscar ahí en ese dial. También señores, estamos en todas las plataformas digitales, arroba Sumundo TV, en nuestra aplicación, arroba Sumundo TV y nuestro periódico Sumundo Digital, donde pues mantenemos a la gente informada las 24 horas del día. Este programa señores, sabe que lo hacemos desde el corazón de la ciudad de Nueva York, con mucho cariño por y para ustedes. Y bien, ustedes saben que hacemos este programa siempre pues con alegría, con entusiasmo. Y quiero comenzar este segmento, los que son padres, que tienen a sus hijos, que son adolescentes, acérquenlo a la pantalla y los que nos ven a través de YouTube, compartan este video. Miren, les va a hablar el Ismael Reyes Penso, el joven, pues yo tengo 36 años y yo creo que soy joven, ¿verdad? Porque tengo 36 años todavía, no soy cincuentón todavía, ¿verdad? Tengo 36 años y sobre todo cuando estaba más jovencito, que estaba ya en cuarto de bachillerato, en la universidad, me gustaba salir, me trago a las discotecas, lo que les gusta hacer a todos los jóvenes y a toda la juventud. De hecho, hasta no hace mucho, pues sale a más, uno se casa, uno hace su hogar y uno se dedica a su hogar. Porque, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y su momento y las etapas se queman. Y ustedes los muchachos que me están viendo, en unos años cuando quemen su etapa, pues estarán así, ¿verdad? Ya como uno más tranquilo. Yo creo que como sociedad dominicana tenemos nosotros que aceptar, porque creo que es irrefutable, que cualquier técnica moderna que estamos utilizando desde hace 15, 20 años y que de educación o de pedagogía no sirve. ¿Por qué? Porque esta generación de jóvenes, ¿verdad? La generación Z, como le llaman, porque yo soy milena, los milena nacimos del año 80 al 99, del 2000 para adelante es la generación Z. Es peor que la de nosotros, es decir, hemos ido, cada generación, y no porque uno sea viejo, ni porque uno cree que su generación es mejor, ha ido para atrás. Es decir, nosotros buscando el ajuste, buscando la modernización, vamos a decir, se han perdido muchas cosas y muchos valores. Y por eso pasan tantas cosas que antes no pasaban. Me explico. Muchos jóvenes en la pandemia se cogieron con la chelcha de amenazar a la policía. Ustedes se acuerdan que eso se volvió un relajo. Amenazaban a la policía, vengan a buscarme, que yo, cuando la policía lo iba a la casa atrapada una vez, llorando y pidiendo excusas. Eso se puso una moda en la pandemia. Tú puedes decir, bueno, que estaban aburridos y tenían con qué entretenerse. Muy bien. Pero ese tipo de payacería han seguido pasando. Un joven llamado Yonevi Sánchez hizo un video que se volvió viral amenazando, nada más y nada menos, que al presidente Luis Abinader. Caramba, lo que se pone, está haciendo esas cosas. Ese video se volvió viral y yo desde que vi el video dije, ese lo van a buscar preso en un one, two, three, en menos de lo que canta un gallo. Porque lo suben a la red y obviamente el DICRIN y la policía con la señal, con la dirección de IP, que cada dispositivo tiene una dirección propia. Te triangulan la señal y te ubican donde tú estás. Pues ese muchacho de una vez lo atraparon y luego, bueno, lo llevaron a la policía. Vamos a ver el muchacho cuando lo lleva la policía ahí, cómo entonces se comporta. No, que se me cuide mi cuerpo físicamente. Yo le pido disculpas al presidente, a todo el mundo, al pueblo dominicano. ¿Y por qué tú hiciste eso? No, no, yo hago videos de vivencia, eso que yo como, manito. Yo hago música y todo eso. ¿Y lo vi en contra del presidente? No, en contra del presidente no, yo lo hice en Checha, fue, ¿me entiendes? ¿Y por qué que te manden a buscar? Y que los mina, y que en la calle 5, ¿qué es eso? No, no, porque eso es controversia. Yo vivo de la controversia, eso que yo le compro la leche a mi niño y de todo eso que yo como, manito. Joven llorando. Eso yo lo hice en Checha, ¿me entiendes? Yo no sabía que se iba a viar. Será una hermana mayor, ¿verdad? O familiar de él. Mire cómo usted está joven llorando. Ese muchacho no sabe en la magnitud del problema por estar con su tontería. Deme audio, producción. Bueno, ya usted puede ver ahí. Entonces tú dices, mira cómo está esa muchacha llorando porque ese muchacho, o es medio loqueteado, o tiene problemas. Pero mire la jovencita, la diferencia, cómo ella llora, la vergüenza. Como que, ay Dios mío, ¿en qué Dios se mete este muchacho? ¿Y cómo viene a ser eso? Ese joven nunca había caído preso. En Redada, obviamente, eso no se cuenta porque las Redadas son una Checha. En los barrios se llevan a todos los muchachos para sacar de su chelito a la familia, ¿verdad? Y no fichan, por Redada no fichan, a no ser que usted se tenga un crimen encima. Eso no se cuenta. Pero este muchacho, que según él dice que él canta y hace arte, en vez de él tratar de hacerse viral con una canción de él, con un bailecito, como hacen algunos de los muchachos que sacan jocosidades, como el caso de Bulín, ¿verdad? Bulín 47, que los siete pollos. Bueno, y la gente se ríe y a la gente le gusta. No, él tiene que hacer un episodio lamentable de eso. Y uno se pregunta, pero joven, pero igual ya hay mayor edad al muchacho, de 20 y pico de años. Y es que, ¿dónde está el sentido común? Parece que el sentido común estaba de paseo. Pero, en los últimos años, nosotros, los padres, y hablo ahora como padres, lo hemos cogido suave. Nosotros queremos estar el día entero chateando, queremos estar en el celular, en Facebook, en las redes sociales. Queremos todavía estar en rumba, chelchando, bebiendo, gozando. Y, ¿está mal eso? No, no está mal. Pero usted está cumpliendo la responsabilidad como padre que usted tiene de educar y de formar y de estar pendiente de sus hijos. Yo recuerdo, cuando era niño, daba un anuncio a las 10 de la noche. Y decía, son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? Era un anuncio que tenía la pasta dental colgate. ¿Verdad? Valga la publicidad gratuita. Y ese anuncio, eso era chocante cuando lo daban. Porque cuando daban ese anuncio, todo el mundo estaba en su casa ya. Porque había ciertas reglas, cierto orden, cierto régimen. Yo recuerdo cuando me comenzaron a dejar a salir, era como horario cenicienta. Ya a las 12 yo tenía que estar en mi casa. Entonces, mi mamá me llevaba, me iban a buscar. Y ya después, cuando yo pueda coger taxi, yo salía de donde sea para estar en mi casa antes de las 12, pero si no había problema, no salía más, pero un mes sin salir. Porque había un régimen de consecuencias. Y siempre los padres vigilando. ¿Qué es lo que está el muchacho haciendo? ¿Con quién es que él se junta? Me preocupa. No, con fulano. No hay junta con fulano, porque fulano no conviene. Y todo eso, esta gente sí molesta, pero todo eso después. Hoy como hombre, yo siempre le digo a mi mamá y papá, gracias. Y a mi abuela le agradezco que esté en el cielo también, que se fajó mamá. Porque toda esa necedad que uno cuando es joven, a esta gente sí molestan, a esta gente, a este grupo de viejos sí molestan. Ahora que uno está del otro lado de la pantalla, del otro lado de la vida también, como joven y padre, ya uno muchas cosas las entiende y tenían sentido tantos, tanto boche, tanto meterse en la vida de uno. Ustedes no entienden, es que uno es joven, pero valió la pena. Entonces, padres, tenemos que apretar a los muchachos, tenemos que enseñar a que todos se lo tienen que ganar, porque a veces nosotros queremos darle todo a los hijos y ellos no nos dan nada a cambio. No sacan buena nota, no ayudan en la casa, no respetan, no sacan la basura, no recogen su ropa, no arreglan la cama, no hacen nada. Y nosotros entonces le damos de todo. Y luego nos quejamos, este muchacho no sirve, este muchacho es vago, este muchacho no pone empeño. ¿Y cómo va a poner empeño si usted inutilizó a su hijo o a su hija? Usted lo tuyo, el culpable es usted. No, porque yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no pude tener a nivel material. Ese deseo es un deseo hermoso que los padres tenemos, pero tenemos que tener el sentido común de decir, bueno, pero es que él no se lo ha ganado, y si no se lo gano, no se lo doy. Y de esa manera vamos a tratar de sacar mejor producto para la sociedad. Sí, a veces hay muchachos, a veces hay gente que va a salir delincuente, que ahí no hay forma, por más de lo que tú hagas, va a salir dañado. Pero esas son las excepciones. La mayoría de los casos, de los muchachos que hacen cosas es porque no hay un control en la casa, porque nosotros nos enamoramos tanto de nuestros hijos y los amamos tanto, que los defectos de ellos y la cosa mala que hacen se las celebramos. Ah, este muchacho tiene una máquina en la calle. Ah, este muchacho tiene una mala junta y tú te ríes, la manda con un grupo de bandidos y te ríes. Pero no haces nada para que eso deje de ser hasta que llega una desgracia. Desgracia, como desgraciadamente llegó a la casa del jovencito Joshua Fernández. Si producción nos puede poner la foto de Joshua, por favor. Mire ese jovencito, 19 años, un muchacho, la universidad comenzando, había salido con los amigos a un bar en el centro de la ciudad. Si en una buena zona, pues no fue en un barrio que eso pasó. Eso pasó en el corazón de Naco, en un bar. Pues va ahí, ¿verdad? Que lindo está el burreo, como decíamos nosotros. No sé cómo lo dice el muchacho ahora. Nosotros decíamos, el que hace su burrito, no salía. Porque usted sabe, usted está en la universidad, usted quiere salir, usted se enamora, usted goza, usted compra un carrito de 300 mil pesos, de lo que pueda. Para usted, por lo menos, moverse, porque siendo que tenga aire el carrito, y con su airecito, y que ruede, usted está bien. Entonces, ese joven, en un hecho, que todavía no se ha aclarecido, desgraciadamente recibió un balazo, en la cabeza, que le quitó la vida. Él quedó vivo, no murió al instante, pero en lo que lo fueron a llevar al hospital, cuando llegó, perdió la vida. ¿Por qué? Porque unos muchachos, entre ellos, que por eso es que este caso se ha hecho viral, Wesley Vincent Carmona, ¿verdad? alias el doctorcito, ahí puede ver a Wesley, él es hijo, de Vincent Carmona, el doctor Nastra, ¿verdad? Uno de los influencers más famosos que el país tiene. Nastra, un muchacho humilde, de barrio, de Villajuana, que ha venido muy desde abajo. Yo recuerdo cuando Twitter, comenzamos a Twitter por allá, por los años 2010, como más o menos 2010, 2011, Nastra se hizo famoso, por los chistes, porque hacía muchos chistes en Twitter, de que él daba una consulta, que por eso que le dicen el doctor. Y entonces todo respondía como con una chelcha, y se hizo famoso, Jochi Santo lo llevó a la televisión, y ese muchacho, por su gracia, y por su deseo de salir adelante, gustó. Al ser hijo de Nastra, pues, obviamente, se hizo viral, y más que este joven, pues, hacía lo que le llaman host, es decir, ya él estaba siendo de influencer también, en las redes sociales, y amenizaba fiestas, la gente iba a fiestas que él anunciaba, que él promocionaba, y hacían su show, de su chelcha, de compartir con la gente, se llama host, ¿verdad? Este muchacho, obviamente, malas juntas de la calle, que tenía, todavía no se ha esclarecido bien, porque se, todavía el caso está en su posición, por eso yo no me voy a meter a lo profundo, decir, este joven, era parte de ese grupo de atracadores, porque, uno de los atracadores dijo que él, lo llamaba, para coordinar atracos, otro de los atracadores dijo que no, que él no sabía nada, es decir, todavía, a la fecha de hoy, no se sabe, está en investigación, lo que sí se sabe es, que Wesley sabía, que con la gente que él andaba, eran tigres de la calle, eso sí se sabe, o sea, lo que sí se sabe es eso, que él sabía, que eran tigres de la calle, esos muchachos, y él aún así, no, porque somos del mismo barrio, andaba con ellos, se juntaba con ellos, compartía con ellos, y entonces, en este caso, lo que sí se ha podido establecer es, que Allison de Jesús, si usted no puede poner la foto, del alias Chiquito, ¿verdad? Este muchacho, de Villajuana, jugador de baloncesto, que me dicen que es una superestrella, jugando baloncesto, que es muy bueno, alias Chiquito, andaba atracando, en vez de salir a disfrutar, o de seguir con su baloncesto, jugando, pues salían a atracar, la muerte, de Joshua Fernández, ocurrió, el 16 de abril, y no fue hasta hace, varios días, donde, después de un mes, el periodista, que le mandamos un saludo, Ramón Tolentino, coge ese caso para él, habla de ese caso, dale duro en las redes, es que entonces, se ha venido a hacer algo, oígame bien, porque la familia, de ese muchacho, de Joshua, no tenía como poner un abogado, y estaba contando nada más, con el ministerio público, pero no tenía como yo, poner un abogado y demás, y luego pues, el caso se volvió famoso, se hizo viral, porque la madre, de ese muchacho, y yo no, no vamos a poner, algunos videos, por un tema de copyright, y eso, eso es desgarrador, una madre, que le asesinan a su hijo, su hijo de 19 años, un muchacho, que él era la esperanza, de esa casa, que los papás, haciendo un sacrificio, la familia, para hacerlo profesional, porque era la esperanza, de la casa de ese muchacho, pierde la vida, de esa manera, porque un grupo, de muchachos, que no tenían, la necesidad, porque usted, sea de barrio, usted no tiene que ser ladrón, porque la mayoría, de la gente, de Villajuana, usted quiere un barrio, que haya gente más trabajadora, que en Villajuana, que en San Carlos, que en el mismo Capotillo, que la gente es trabajadora, fíjese, que los capotilleros, la gente, la gente de Villafrancista, de todos los barrios, y si nos vamos para el Cibao, todos esos barrios del Cibao, en Santiago, la gente elegido, del Urbano Gilbert, si usted coge palete, en San Pedro, la gente de Barrio Azul, óigame, todos los barrios del país, la gente lo que quiere es, tener una mejor vida, y usted ve que cuando le dan un aviso, se pueden ir, es fajado trabajando, lo que hacemos los dominicanos, en la diápora, fajado trabajando, el dominicano, lo que hace eso, en la república también, y lo que quiere hacer eso, nada más, pero, estos muchachos, parte de la pérdida de valores, de hoy, el dinero fácil, yo quiero ser millonario, sin dar un golpe, como dice un anuncio, de una de las loterías, yo solo quiero ser rico, como sea, y si tú no juegas pelota, ni eres rapero, ni eres artista, salsero, merenguero, entonces, muchos de esos muchachos, se ponen a delinquir, a robar, para poder comprarse su tenis, para poder salir a comprarse su bebida, y darse sus bureitos, su figureo en la discoteca, todo eso, porque nosotros, nosotros como padres, como educadores, hemos incentivado, un culto a la vanidad, en nuestro país, hay que tener cuarto, no importa como sea, entonces, hemos dejado, a los muchachos, sueltos en banda, uno sabe, que la vida, cada día, es más difícil, y más cara, y que hay que trabajar mucho, yo si, pero como yo le decía, a un amigo, en estos días, a veces, ni todos los cuartos, que tu tienes, te dan, para salvarle la vida, a un hijo tuyo, cuando se, o para salvarle la libertad, y sacarle de la cárcel, a un hijo tuyo, cuando fracasa, por tu no tener tiempo, de haber estado ahí, y haber estado pendiente, entonces, tenemos que hacer un balance, y un mensaje, que, un llamado, que le hago a los padres, que están viendo este programa, si usted tiene que ganar, un chinchín menos, un chinchín menos, no es que tanto menos, un chinchín menos de dinero, y quizá va a estar, un poquito más apretado, pero usted va a poder tener, un ojo más pendiente, de sus hijos, hágalo, que todo es temporal, después que los muchachos, crecen, olvídese, cuando tienen la formación, que uno tiene que darle, cuando están pequeños, y que muchas veces, uno no le dedica tiempo, por el trabajo, por todos los temas, que uno tiene, ahí entonces, es donde fallan, entonces después, tú tienes cuarto, tú eres rico, tú tienes dinero, tú tienes un nombre, que lo hiciste luchando, desde abajo, pero entonces, vienen tus hijos, a cometer hechos, a cometer delitos, y a dañar, todos esos años, que tú construiste, de trayectoria, y después tú dices, wow, ¿valió la pena? y esa es la gran pregunta, aquí hay una familia, la de Joshua Fernández, que perdió a un joven estudiante, de 19 años, con un futuro prometedor, y la familia, y la familia de los otros jóvenes, ellos están vivos, están en la cárcel, ¿verdad? porque el caso de, de Wesley, le han cantado, un año de prisión preventiva, junto a Chiquito también, y esas, y los padres de esos muchachos, ¿cómo usted creen, que están tan bien? entonces, vamos a hacer más, vamos a cuidar a nuestros jóvenes, vamos a educar mejor, a nuestros hijos, vamos a estar más vigilantes, y vamos nosotros señores, a promover, los buenos valores, yo siempre digo, la música, no daña a gente, porque nosotros nos escuchamos, criando rap de los 90, que era muy crudo, pero teníamos unos papás, que eran macanas, ¿eh? y ese muñequito, ¿de quién es? no, que fulano lo trajo, que se le quedó, llamaban a la casa del amiguito, mire, a su hijo se le quedó un muñeco aquí, sí, ah ok, vamos a llevarse ahora mismo, era así, ¿de quién es eso? eso es suyo, y ahora todo una celebración, entonces, vamos a coger las cosas buenas, que funcionaron, podemos seguir modernos, pero vamos a coger las cosas del pasado, que funcionaron, y vamos a traerla ahora otra vez, para que nuestros hijos sean mejores, porque al final, todos nos quejamos de papi si molesta, papi si es broma, papi si averigua, mami si averigua, mami si se mete, pero cuando luego crecemos, que somos padres, o que somos, o que son madres, ¿verdad? decimos gracias, porque si tú no hubieses sido necio, yo no fuera quien yo soy hoy, y eso se repite, y se repite generación tras generación, así que vamos para adelante, República Dominicana señores, como dice, producción, porque hay una canción que dice, hay gente que ni mirando aprenden, venimos, ya hace tres años, del 2020, que el país se volcó, para votar en contra, de Danilo Medina, y su clan del PLD, para sacarlo de ahí, por toda la charlatanería, y toda la cosa que estaban haciendo, pero hay gente que no aprende, y es que este gobierno, de Luis Abinader, parece no más, que la continuación de lo que estaban, es decir, el supuesto cambio, que no han vendido, que yo no sé que cambio es, bueno, que es cierto, que el presidente Abinader, es una persona seria, es una persona, ¿verdad? que no se puede, no se ha podido comprobar, que es un charlatán, que es un delincuente, como otros, pero el presidente, está solo, porque el presidente, su gobierno, todos los días, no hay, no hay un día, en el que no pongan un huevo, como decimos popularmente, no hay un día, en el que sus funcionarios, no hagan ruido, pero, pero ruido, haciendo disparates, yo digo esto, porque todavía, ellos hablan, no, que la nueva política, que la vieja política, yo no sé, si es nueva política, han agarrado dirigentes, el del PRM, maltratando a las bases, o sea, una base que están afuera, que se están tragando un cable, que están afuera, porque no lo han puesto a ninguno, porque son de que que viejos, porque no están preparados, gente que tienen 16 años y más, tragándose un cable, después que levantaron, esa organización política, ya, no le cogen los teléfonos a nadie, entonces, la poquita gente, que están nombradas, vamos a ver un video, verdad, de la señora, Terma Batista, la doctora Terma Batista, directora de salud pública, en Barabona, vamos a ver, cómo ella se despacha, con los compañeros, tenían una actividad, de las mujeres, y vamos, hoy, en vez de motivar la asistencia, con patriotismo, verdad, vamos a apoyar a nuestra organización, de otro partido, que está haciendo la cosa bien, oigan, cómo es que ella, quiere que apoyen esa actividad, que realmente, se le mandó, hacer una invitación, para mañana, y ninguna, ha aceptado, a ir, a la capital, a la actividad, de las mujeres, todas saben, a qué atenerse, ustedes saben bien, que yo tengo los juegos pesados, ustedes lo saben, bastante bien, y esa es una invitación, obligatoria, yo mandé, a Lucy, y a Oris, a hacer la invitación, y nadie, ha dicho, yo voy, yo voy para la actividad, entonces, miren, todas, todas, ustedes, sencillamente, yo voy a hacer un listado, de la gente, de la gente que trabaja aquí, y que no tienen interés, de ir a la marcha, y lo voy a mandar, para el partido, definitivamente, incluso, como estamos ahora, en la disposición, de que cualquier actividad, y cualquier cosa, que ocurra, se va a proceder, a cancelar, a las personas, y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy, tienen un empleo, por el PRM, ok, entonces, miren a ver, lo que van a hacer, va a estar, un vehículo, ahí en la plazoleta, a las 5 de la mañana, así que miren a ver, lo que van a hacer, y por este medio, van a poner, ahí, las personas, que van, porque necesito, tener evidencia, entonces, ya se terminó, la situación, yo voy a mandar, un listado, porque hay bastante, PRMista, que quiere un trabajo, y ustedes que lo tienen, no quieren, ni siquiera, ser obedientes, a las situaciones del partido, así que miren a ver, miren a ver, ya ustedes vieron, ser obedientes, y ella misma lo dice, muchos no tienen trabajo, y quieren, y ustedes, pues la, lo poquito que tienen, no quieren ser obedientes, oiganme bien, oiganme el engreimiento, la presportencia, señores, parece que seguimos todavía, o sea, no han aprendido, en vez de motivar, a los compañeros, miren, ya estamos en política, estamos en campaña, tenemos que apoyar a nuestro gobierno, por eso cuando yo veo, algunas encuestas, yo me exploto la risa, porque hay que amenazarlos, para que vayan a las actividades, entonces llenan un coliseo, llenan un estadio, el presidente Abinader, está número uno, cuando, cuando ustedes escucharon, la motivación, la arenga, a los compañeros, todo lo que da, es risa, todo lo que da, es risa, y audio de eso, tenemos de todo tipo, de audios, lo más reciente, que podemos ver, es el caso, de Seara Hatton, el ministro, de turismo, verdad, que ha sucedido, a nuestro querido, he ido asesinado, verdad, he ido a destiempo, Orlando Jorge Mera, el show, que hay ahora, en medio ambiente, porque Seara Hatton, dijo, que mucha gente, cobra ahí, sin trabajar, lo cual está mal, en ese sentido, Seara Hatton, tiene razón, pero, ha dicho, que tenía una nómina, paralela, mil cosas, y ha salido, Guillermo Gómez, el periodista Guillermo Gómez, diciendo, que esas son gente del PRM, que como no lo pueden nombrar, tuvieron que buscar una forma, verdad, para poder ayudarlos, porque lamentablemente, el Estado Dominicano, es el principal empleador, como los políticos, y los gobiernos, que hemos tenido, han sido tan ineptos, tan ineficaces, de que no han generado, un clima de inversión, y de fomentar, la micro, y la pequeña, y la mediana empresa, pues entonces, papá Estado, papá Estado, que es el papá, de todo el mundo, es que tiene que suplir, al pueblo, y a la gente, porque como no somos, autosostenibles, a nivel, verdad, de lo que le llamamos, la empresa privada, pero eso no es culpa, de la base, ni del PRM, ni de la base, del PLD, ni de la base, ni de la gente, de humilde, eso es culpa, de los gobernantes, de los de arriba, verdad, que hoy, ese caso, no sea así, en República Dominicana, y lamentablemente, tú, el que está en política, y sobre todo, los compañeritos, quieren que lo pongan, que le ayuden con un hijo, con un empleo, porque el problema, es que tampoco hay empleo, en República Dominicana, el desempleo tiene, desde el año 99, tenemos la tasa, del desempleo, un 14%, y no la ha bajado nadie, o sea, no baja de ahí, la tasa de desempleo, no ha bajado de ahí, no hay forma, pero todo está bien, todo está nice, tenemos el mejor gobierno, de la historia, cada cuatro años, escuchamos decir eso mismo, y no se ha resuelto, ni un solo problema, ni uno, se ha resuelto, porque se sigue, yendo a la luz, o se ha dejado de ir a la luz, sigue la ola, de inseguridad, lo atraco, y la violencia, en el año 2001, se comenzaron a robar celulares, no se ha dejado de robar celulares, en el año 2006, asesinó, a una joven, llamada Vanessa, en Santiago, Vanessa Ramírez Faña, si no me equivoco, año 2006, hoy, que estamos en el 23, cuanta jovencita, y cuantos jovencitos, no son asesinados, por lo mismo, no ha cambiado, la inflación, la escasez de los productos, la carestía, cuando acaparan los productos, y los enconden, para subir los precios, señores, vivimos viviendo, en los mismos males, de hace 50 años, y de la misma manera, y no aprendemos, y como sociedad, no tenemos una conciencia, de decir, porque ya está bueno, porque, nos dan galletas, de toda la forma, y seguimos cogiendo galletas, señores, y esa es la realidad, pero siguiendo otra vez, con esta gente, que nos gobiernan, tienen la cachaza, la caradura, el tupé, ¿verdad? paga un espacio pagado, que no sé cuántos millones costó, en diferentes periódicos, de República Dominicana, porque yo a veces creo, que, yo a veces creo, que los principales enemigos, de Abinadel, son el grupo en llames, de funcionarios, que él tiene ahí, que lo acompañan, a desgobernar el país, porque lo que están, es desgobernando el país, porque cuando usted tiene un idiota, dirigiendo una institución, haciendo disparates, tirando patadas voladoras, lo que están, es desgobernando la nación, ¿verdad? Porque usted puede ser muy serio, usted puede no ser un ladrón, pero si usted es un idiota, ineficiente, y hace que se pierda dinero, usted es igualito, que el ladrón, porque si por lo menos, el ladrón trabaja, y hace alguna cosa, tú dices, bueno, usted es ladrón, pero por lo menos, hace cosas, pero usted no es ladrón, pero entonces, usted es un idiota, y hace que se pierdan las cosas, entonces, ahí no se sabe, ¿verdad? No se sabe que mejor, eso es como cuando, se junta el hambre, con la necesidad, usted no sabe cuál elegir, pasa lo mismo, con el caso de la especie, vamos a ver una gráfica producción, donde estos bellezos, miren, ellos dicen, que la canasta básica alimentaria, más barata, en la República Dominicana, que tiene la canasta básica alimentaria, más barata, que en los principales estados, de los Estados Unidos, de la Unión Estadounidense, de la Unión Estadounidense, él te pone un gráfico ahí, diciéndote que en República Dominicana, la canasta básica, cómo anda, ¿verdad? 66, con 24, los precios, ¿no? en general, y te ponen, que por ejemplo, en Nueva York, los precios andan, por 103 dólares, ¿verdad? por persona, y todo eso, muy chulo, la Florida 112, muy chulo, pero, y es que ellos se olvidan, que el salario, promedio, en República Dominicana, son, 210 dólares al mes, la mayoría de los dominicanos, ganan 200 dólares mensuales, la mayoría de los dominicanos, usted sabe cuál es el sueldo promedio, en los Estados Unidos, el sueldo promedio, son 2,700 dólares al mes, no es que eso lo gana todo el mundo, es que cuando usted suma todos los sueldos, en los Estados Unidos, hacen, 2,700 dólares al mes, promedio, una pensión del gobierno, lo menos que recibe, una persona pensionada, del gobierno de los Estados Unidos, son 900 dólares al mes, una persona muy pobre, que recibe asistencia social, recibe 900 dólares al mes, casi 5 veces más, lo que gana un dominicano al mes, aparte de que una persona, que reciba, ingresos suplementarios, de los 914 dólares que dan, de la asistencia social, le dan muchísimo más dinero, porque recibe cupones de comida, seguro médico gratis, tiene lo que le llaman, la sección 8, que te da un apartamento, que paga 50, 100 dólares al mes, te pagan la luz, es decir, no se compara como quiera, a una persona, que viva en la miseria, en los Estados Unidos, con una persona, que vive en la miseria, en la República Dominicana, yo miraba ese gráfico, y yo decía, caramba, pero ni los chinos, se atreven a tanto, China que es, la superpotencia, que puede competir, y disputar, la hegemonía mundial, con los Estados Unidos, porque el promedio, de ingreso de los chinos, igual es muy bajo, es decir, China tiene mucha, mucha, mucha gente, casi 2 mil millones de personas, pero, pero es porque son un volumen, de mucha gente, pero igual, en China, creo que el salario, promedio anual, son 3 mil y pico de dólares, al año, los chinos, es un país comunista, donde no hay propiedad privada, bla, 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 como el sistema, ¿verdad? comunista, como el que ellos viven, pero los chinos, hacen 3 mil dólares al año, que de hecho, una de las cosas, que hay gran parte, de los economistas, que te dicen, ¿por qué China jamás, podrá ser más grande, que Estados Unidos? Es por el bienestar, de la sociedad, norteamericana, para que ustedes entiendan, el estado de Nueva York, es el lugar, donde hay más millonarios, por metro cuadrado, de todo el planeta, para que ustedes entiendan, 10%, de las personas, que viven en el estado de Nueva York, eso está medido, tienen un patrimonio, mayor al millón de dólares, o sea, 10 de cada 100 neoyorquinos, valen más de un millón de dólares, es decir, no que lo tengan en el banco en efectivo, sino me refiero en su patrimonio, es decir, la casa que tienen, los vehículos, los certificados, es para que entendamos, el salario promedio, en el estado de Nueva York, anda por los 55 mil dólares, si tú sumas a toda la gente de Nueva York, los 20 millones de personas, que viven en Nueva York, el salario promedio, son 55 mil dólares, para que entendamos, señores, con qué es lo que nos estamos comparando, y eso, que los Estados Unidos, no pasa por su mejor momento, pero a pesar de todo, la diferencia es, abismal, en todo el sentido de la palabra, con la República Dominicana, entonces, cuando uno ve, estas publicaciones, producción, póngame esa payacería, por favor, otra vez, estas publicaciones pagadas, de un grupo de chupa media, que tú no, pero, y es que locos, se están volviendo, y yo digo, pero, y es que no tienen un primo, no tienen un amigo, no tienen un amigo, que le dé un abrazo, y le diga, ay, ay hermano, yo sé que usted quiere ayudar al presidente, pero no lo ayude así, que lo que lo estamos hundiendo, eso cayó mal, entre el pueblo dominicano, eso cayó mal, igualito que la formulita de esto, que jamás le van a perdonar la formulita de esto, entonces, pero que lo que estamos, y lo lindo es que defienden eso, y entonces te dicen, no, porque en Estados Unidos, señores, por menos que tú ganes los Estados Unidos, una habitación, pagar una habitación, una habitación anda entre los 250, 300 dólares semanales, y aunque tú ganes 500 dólares, a la semana, 4.50 en Estados Unidos, tú pagas una habitación, y come con eso, por lo menos, pero es República Dominicana, alcanzan los cuartos, para comer las tres veces al día, muchos de nuestros hermanos, y hay mucha gente que nos está viendo, nada más come dos veces, a veces, a veces quiere comer tres, pero a veces no, a veces hay que comer dos veces, y como es una galletita de soda, en la noche, para por lo menos, tener algo en el estómago, entonces, esa es la realidad, del pueblo dominicano, en general, mientras tenemos un grupo de loquitos, jugando a pretender, a que todo está bien, no todo es malo, señores, y gracias a Dios, tenemos un motivo de alegría, y es que la selección, sub-20 de la República Dominicana, de fútbol, en esta semana, comenzará, a debutar, y a disputar, el mundial sub-20 de fútbol, gracias a Dios, mire esos jóvenes, mire que alegría, esa es parte de la delegación, de la selección de fútbol, de la República Dominicana, los muchachos de sub-20, ¿verdad? ¿Cómo están ahí? Tenemos una selección mundialista, lo cual debe de llenarnos de orgullo, y eso es lo que tenemos, señores, que hacer, vamos a promover más el deporte, tenemos muchachos, ahí nosotros tenemos unos muchachones, que tienen al país, vuelto loco, en la grande liga, del Tatis Jr., eh, Vladdy Jr., eh, Jeremy Peña, eh, Osuna, oye, unos muchachos buenísimos, que juegan al básquet, súper bien, en la NBA, tú tienes a Chris Duarte, tú tienes a Hartford, que está con Boston, que está en las semifinales, de la NBA, es decir, tienen muchos muchachos, en la música, como Romeo Santos, que nos representa bien, tú tienes muchachos en la música, eh, que están pegados, como Rochi, los muchachos, ¿verdad?, que hacen Dembow, el bullying, los muchachos que hacen Dembow también, que están pegados, óyeme, y son motivos de alegría, el alfa, ¿verdad?, que es la súper estrella, de la música, el band en Dominicana, óyeme, entonces, vamos a empujar, porque tenemos demasiado talento, y no podemos dejar, que por nosotros no hacer lo que tenemos que hacer, el país se nos termine de perder, y de salir de las manos, los jóvenes no solamente son el presente, no, 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 los jóvenes no son el futuro, no, 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 los jóvenes son el presente, y el futuro juntos, así que felicitamos a la juventud, de la selección de fútbol, ya ustedes son campeones, y ganadores, por ser mundialistas, ya son motivo de logro, de éxito, y de sentirse campeones, ojalá que puedan traer un trofeito, ¿verdad?, porque nunca está mal, traer una medallita para el país, ya en este último segmento, para terminar, vamos a hablar un poquito, de la situación, de los Estados Unidos, Estados Unidos, señores, aparte de la gran crisis económica, que sacude, a esta gran nación, vive momentos, difíciles, con el tema migratorio, nosotros entendemos, que todas las personas, que emigran, de sus países, para esta nación, tan grande, tan acogedora, es para buscar un bienestar, para buscar un mejor futuro, en eso estamos conscientes, ahora, el tema, es como se hacen las cosas, o como se están haciendo las cosas, porque mientras, a un ciudadano cualquiera, o a una persona cualquiera, quiere pedir un familiar, le exigen mil cosas, tiene que gastar, cuatro o cinco mil dólares, va a través de un familiar, y tiene que hacerte garante, hay un descontrol total, ya hemos visto, y hemos dicho en programas anteriores, como el alcalde de Nueva York, Edith Adams, ha dicho que no se puede, que la de Nueva York, no tiene plata, para recibir más gente, ya hemos visto, como en Chicago también, ya hay ciudades de Chicago, que los ciudadanos, han dicho que no, es decir, que no se puede, porque ya no pueden, los albergues, están al colapsar, y ahora entonces, pues, hay muchos indigentes, en las calles, porque, obviamente, si usted no tiene donde dormir, se puede coger para un parque, hacer una casa de campaña, y las ciudades de la frontera, ni se digan, yo quiero poner un video, del paso Texas, el paso es, la ciudad, que hace frontera con México, vamos a ver producción, como está la ciudad del paso, que ha colapsado, el alcalde del paso, ya no sabe que hacer, y nadie sabe que hacer, en el paso Texas, y vamos a ver este video, producción. Miren señores, esto es en el paso Texas, ahí ustedes pueden ver, como, eso parte el alma, miren, como la caravana de migrantes, miren, como tienen campamentos, afuera de las casas, o sea, la gente ha tenido, la gente le permite, que se pongan ahí afuera, miren como está la ciudad, campamentos y campamentos, en todas las calles, de la ciudad del paso Texas, y ya ustedes ven, la gente amable, la gente le da comida, porque, señores, nadie está de acuerdo, con la inmigración ilegal, nadie, pero al final, la gente tiene humanidad, y si tú ves una persona, que tiene hambre, que está fuera de tu casa, pues obviamente, verdad, tú un plato de comida, y sobre todo en una nación, donde hay tanta comida, donde se bota tanta comida, tú se lo das, pero ya ustedes ven, y eso es algo dantesco, lo que está aconteciendo, porque, no se ha hecho con orden, se ha dejado que hagan caravanas, por lo menos antes existía, el capítulo 22, que era la política, mantenerse en México, pero, pues obviamente, a la actual administración, del gobierno de los Estados Unidos, ha decidido que no, que eso no sea así, que vengan para acá, y el problema es que no hay cama, para tanta gente, esto está haciendo, que las ciudades fronterizas, y que grandes ciudades, con mucho dinero, como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Chicago, Filadelfia, estén colapsando, porque ya no dan abasto, y las ciudades ya no tienen recursos, porque son gente que acaban de llegar, hay que darle comida, hay que darle albergue, en lo que a ellos le llega su permiso de trabajo, que se está tomando mucho tiempo, porque son tantos casos de asilo, son tantos casos de refugiados, que obviamente, no hay un personal humano, no hay personal humano, para tanta gente, porque a una persona, hay que depurarla, antes de tú, darle un permiso de trabajo, y de darle un número, de inmigrante, es decir, porque si no, si no esto se llenara de, los países se llenaran de delincuentes, y de lo que sea, y esa es la realidad, y esto, en consecuencia, trae reacciones, como ha pasado en la Florida, nosotros hemos dicho siempre, que admiramos al gobernador Ron DeSantis, que ha hecho un gran trabajo en la Florida, pero DeSantis, se dejó llevar de la emoción, y de la impotencia, de ver ese caos, y pues, en la Florida se pasó una ley, donde se prohíbe, darle trabajo a los inmigrantes ilegales, y que ha pasado, la Florida está paralizada, porque, porque, quienes trabajan en los cultivos, que son inmigrantes ilegales, quienes trabajan en la construcción, que son inmigrantes ilegales, entonces la Florida, tiene una semana, parada por completo, o casi por completo, pueblo fantasma, prácticamente, yo tengo unos amigos en Ocala, y pues me mandaron una foto, y unos videos, que por tema de tiempo, no pudimos compartir, sobre el programa de hoy, por lo que se lo vamos a poner, en el próximo programa, y parece una ciudad fantasma, porque, una respuesta extrema, trae otra, igual de extrema, o más extrema, y vamos a ver esta foto, o sea, para que, para que tengamos, en cuenta, que, que es lo que, miren, miren, miren como, como esa caravana humana, viene para los Estados Unidos, o sea, eso, eso es insostenible, y eso, que hay unos videos, en los montes, lleno de gente, cruzando, de una manera, compulsiva, y masiva, entonces, todas las cosas, hay que hacer con orden, yo, esto es una nación de inmigrantes, donde los inmigrantes, son el brazo, y el pulmón, de los Estados Unidos, porque, no más del 90%, trabajan, y vienen para acá, a aportar, y buscar un mejor futuro, pero, las cosas no se hacen, todo es con orden, todo es con un plan, de ir integrando, necesitamos, tanto, más agricultores, lo vamos integrando, de manera, paulatinamente, pero no, no es estampida, que está pasando, entonces, esas son las cosas, que nosotros, nos preocupan, porque, cada día, se van polarizando, se van caldeando más los ánimos, se van polarizando las posturas, y sobre todo, estamos en una crisis económica, y cuando a usted le dicen, que le van a subir los impuestos, porque hay que tener más inmigrantes, hay que tener más dinero, para meter más gente, usted dice, pero, pero, ¿cómo es posible? o sea, usted me está explotando, mi patrimonio, para eso, y nadie se opone, yo no creo que nadie, se oponga, que venga gente, a aportar al país, no, para nada, es que las cosas, se hagan bien hechas, y con orden, que es lo que todo el mundo pide, pero lo que desgraciadamente, esta administración, del presidente Biden, no está, en hacer eso, nada, nosotros pues, seguiremos abogando, por eso, felicitamos al alcalde, de Nueva York, Eric Adams, que hace, cuando llegó, decía, no, que todo va a ser una ciudad, santuario, que siempre va a recibir gente, pero, en la realidad, las cosas no funcionan así, tú no puedes quitarle, la calidad de vida, a los ciudadanos, de una ciudad, que pagan impuestos, que son de esa ciudad, que viven en esa ciudad, que aportan en esa ciudad, para atraer más gente, y eso si va a atraer más gente, hazlo de una manera controlada, que no altere el orden, que no altere el presupuesto, de la ciudad, o que no altere, el bienestar de la gente, que lleva años ahí trabajando, ¿verdad? y esa es la única cosa, que nosotros, vamos a pedir, y pedimos, y nada señores, agradecer a ustedes, por acompañarnos, una semana más, en su programa, Voces de la Día, por aquí, a través, de su mundo TV, yo soy, Ismael Reyes Penso, y no se olviden, de encontrar, aquello que ustedes aman, hasta la próxima. Su mundo TV.